Las luchas, resiliencia y sabiduría de la comunidad afrocolombiana fueron conmemoradas en la Universidad del Magdalena con la jornada titulada Buen Vivir, Utopía o Realidad en las Representaciones Afrocolombianas forjando epistemologías negras desde una memoria aún en cadenas. Ideas que nos traen los estudiantes y desarrollan de una manera lúdico-recreativa para hacer un homenaje a estas comunidades étnicas. Y reconocimiento de las diversidades culturales que posee Colombia, pues son los espacios propicios justo para eso, para que podamos como estudiantes entender la riqueza cultural que tenemos como país. Le da una visibilidad, hace que la comunidad negra tenga más participación, tenga voto, confianza buena y que sí, que todas las personas estén enteradas de todos los temas que se desarrollan dentro y fuera de la comunidad. Este encuentro buscó profundizar en las contribuciones culturales y sociales al país de los descendientes afro, destacando la importancia de su herencia y su papel en la construcción de la identidad nacional. Esa parte investigativa que lleva la universidad nos va empoderando. Cada estudiante se empodera de lo que es su esencia, su identidad, cómo se expresan sin miedo todo lo que saben sobre su cultura. La idea es ir repotenciando este concepto en los estudiantes y en la comunidad universitaria con el fin de apropiar lo que es diverso y lo que es la construcción de lo que es la etnoeducación. Unimagdalena propicia estos escenarios ratificando su compromiso con la inclusión y la interculturalidad a través del reconocimiento y el respeto a la diversidad de saberes, ideologías, creencias e identidades. Aún más incluyente e innovadora.